Hola, soy Jelly. La serie The Old House es sustantivamente nueva. Aún así, a poco tiempo de su estreno, empezaron a surgir increíbles teorías que involucran a Old con Gravity Falls. Una de estas conspiraciones nos enseña que estas dos series ocurren en el mismo mundo, solo que una es en el inframundo y la otra es en la Tierra de los Humanos. Otra nos confirma que Idaline y Stanley se casaron en Las Vegas. En esta ocasión les vamos a presentar tres pruebas que nos verifican que, en realidad, Idaline y Stanley sí contrajeron matrimonio en Las Vegas. Toda la información de episodios que vamos a presentar, dejamos los enlaces en la descripción para que ustedes mismos vayan a verificarlo. Y vean que esta teoría es verdad. Dale me gusta al video si quieres que The Old House y Gravity Falls tengan un crossover. Las personas que comenten en qué serie o película miramos este personaje aparecerán en nuestro próximo video. Al final estarán en los comentarios del video anterior. La primera prueba son los libros y los episodios de Gravity Falls. Esta teoría comenzó por un fragmento donde el tío Stanley describe a una mujer con quien se casó en Las Vegas. Estas palabras no se encuentran en ninguno de los episodios ni en los libros, sino en el box set de Gravity Falls. El fragmento completo traducido al español dice así. De hecho, estuve casado por menos de un día, situación Vegas. Tomamos el mismo mango de la máquina tragamonedas y fue amor a primera vista. Marilyn tenía el pelo como un stories de aerolínea y una blusa de color neón que decía, más de 30 y muy coqueta. Hombre, era, era masilla en sus manos. Deberías haber visto la forma en que atraviesa los dados. Una vez justo en mi cabeza, resulta que solo se casó conmigo para distraerme mientras me robaba el auto y todas mis ganancias. Supongo que su nombre era falso y su cabello era falso, pero ya sabes, el amor era real. Ella realmente fue la que se escapó, literalmente fue una escapada adecuada. Fue perseguida por la policía, escapada adecuada. Fue perseguida por coches de policías durante una milla fuera de Las Vegas antes de agacharse por una puerta y entrar en un cañón y deshacerse de todo mi botín. A veces todavía pienso en ella, esa piel pálida de sala de bingo, ese diente extrañamente afilado. Lo siento, me estoy poniendo nostálgico. Con esta simple descripción que Stan da, es claramente que es Idaline. En una parte de la descripción, el tío menciona que esta mujer tenía una blusa de neón. Para aquellos que no sepan que es neón, es un material que puede ser usado en distintas cosas y cuando está en la oscuridad, brilla. En este caso, estaba en una blusa. Si recordamos cosas que le gusta a Ida, recordaremos que le fascinan las cosas brillosas. Así que es muy probable que ella usara una blusa así. Además, tiene una frase que dice más de 30 y muy coqueta. Traducido al inglés es over 30 and very flirty. En el segundo episodio de The Old, es visto que Ida tiene una taza con la frase flirty and flirty. Con esto podemos decir que Ida posee muchas cosas con esta misma frase, las cuales seguramente compró en Las Vegas. También en otra parte de la descripción dicen que le robó sus ganancias, las cuales era dinero. El dinero es otro de los gustos de la dama Buo. Incluso, en un episodio acepta cuidar a los hijos de la reina murciélago a cambio de dinero. Una cosa más que comenta, es que le robó el carro. Esto es obvio que lo hubiera hecho Ida, ya que en el mundo de los humanos no pueden usar a Olbert para volar. En cuanto la describe físicamente, menciona exactamente la apariencia física de Ida, piel pálida y un diente afilado. Si piensan que todo esto es una gran coincidencia, pues con estos detalles de los episodios y libros que vamos a presentar ahora, te harán cambiar de opinión. Existen dos episodios donde nos confirman que Stan fue a Las Vegas y se casó con Ida. En el episodio 5 de la segunda temporada llamado Sus y la chica real, estrenado el 22 de septiembre del año 2014. En las últimas escenas, el viejo minero y Stan se van a Las Vegas a festejar. En los créditos del episodio nos enseñan diferentes fotos, donde estos dos están en dicho lugar. Estas imágenes son muy importantes porque nos verifican que el tío se casó. En las primeras imágenes enseñan cuándo llegan. Las siguientes imágenes muestran dónde están jugando en el casino ganando mucho dinero. Después fueron expulsados. En las otras imágenes vemos que van en un helicóptero, que pagaron con el dinero ganado. Luego es visto que Stanley se casa y al final él y el minero están sin dinero en la calle. El episodio 16, Atracciones de carretera, de la segunda temporada, estrenado el 21 de septiembre del año 2015, explica qué sucedió esa noche en Las Vegas. Una cosa que caracteriza a Gravity Falls son los códigos que contiene al final de cada episodio. Estos códigos son mensajes que revelan cosas que no miramos en los episodios. El mensaje de Atracciones de carretera dice esto. Carla McCorkle devolvió todas sus flores. Marilyn se divorció después de solo seis horas. Beatriz le dio una bofetada por ser un canalla. El viejo minero fue la mejor novia que Stan ha tenido. Lo interesante de todo esto es donde mencionan a Marilyn, que viene siendo Ida Line. Con esto nos verifica que Stan se casó con ella. Solo que antes de la foto, Ida se escapó llevándose el carro y el dinero, quedando al minero como la novia. También en los últimos minutos de este episodio, Stan comenta que se casó una vez, haciendo referencia a esa noche en Las Vegas. Debo admitir algo, no soy experto en mujeres. Lo cierto es que me divorcié una vez. Me divorcié una vez. El libro llamado Gravity Falls, Diario 3, publicado el 26 de julio del año 2016, también mencionan que Stan se casó en Las Vegas. En el capítulo donde Dipper entra a la mente de Stan, encuentra que el tío contrajo matrimonio con una mujer. Él narra esto. ¿El tío Stan se casó? Al parecer estuvo casado con una camarera del nombre Marilyn Ronsenstein en Las Vegas por 48 horas. Pero todo cambió cuando ella trató de robarle su auto. Una verdadera artista del engaño. Tal vez ella era la mujer perfecta para él. Esto nos comprueba que Stan se casó con Ida. En el otro libro Gravity Falls, Lost Legends, publicado el 24 de julio del año 2018, termina de afirmar que la Dama Buo estuvo en la Tierra de los Humanos, ya que vemos un póster del rostro de Ida donde la buscan. Gracias a esto, decimos que esta bruja estuvo un tiempo viviendo en el mundo de los humanos causando problemas, hasta el punto que la buscan para castigarla. Con todos estos datos que he presentado, no hay ninguna duda que Marilyn es Idaline. La segunda prueba son los comentarios de Dana Terrasp, creadora de la serie. En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, un fanático le preguntó, ¿A Ida le encantaría en Las Vegas? Dana le respondió, Ella ha estado antes, ella no estaba impresionada. Con esto nos confirma la información que les acabamos de presentar en la primera prueba. Ida estuvo en Las Vegas causando problemas, y uno de los perjudicados fue Stan, se casó con él y le robó todo lo que tenía. La última prueba es la teoría Disney. No es ningún secreto de que todas las películas animadas y series animadas ocurren en el mismo mundo, únicamente que en diferentes épocas y en diversos lugares del mundo. También cada película contiene ciertos detalles que la conecta de una a la otra. Esto hace que todo sea posible en el mundo Disney, incluyendo la conspiración Old House y Gravity Falls. Aunque la teoría Disney no ha sido confirmada, y tal vez nunca sea confirmada por parte de ellos, aún así, existen miles de pruebas que nos verifican esta conspiración. En este video no vamos a mostrar algunas de estas pruebas, porque en anteriores videos los hemos hecho. Te dejamos los enlaces de dicho video en el primer comentario. Aunque existan todos estos detalles, puede que Disney no lo quiera confirmar, puesto que al hacerlo se desvanecerá un poco lo mágico que es el mundo Disney. A pesar de esto, nosotros sí creemos que Old House y Gravity Falls vayan a tener un crossover. Una cosa que nos hace creer esto es la serie Amphibia. Esta serie es relativamente nueva y aún así tuvo un increíble crossover con Gravity Falls. Y eso que Amphibia no tiene una fuerte conexión con Gravity, así como Old. Esto hace que aumenten las probabilidades de que Old y Gravity tengan un inmemorable crossover. Esto fue todo por hoy. Saludos y abrazos a todas las personas que respondieron la pregunta del video pasado. Soy Jelly, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!